GESTIÓN DEL PATRIMONIO EN CIERRE DE MERCADOS Estamos ya en tiempo de nuestra tertulia GESTIÓN DEL PATRIMONIO hoy con Carlos Moreno, socio de Azvalor y director de inversiones institucionales. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y con José María Concejo, CEO de Oros Asset Management. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Carlos, aprovecho que es director de inversiones institucionales. Hoy están muy nerviosos los institucionales, los pequeños, los medianos, todos un poquito nerviosos con todo el tema este de Trump, este ultimátum. Carlos Romero, perdón. Romero, Romero, Carlos Romero, que me está soplando aquí. Ya sabes que aquí pasan. Pues eso, que nos hacemos ya. Hoy digo que está un poquito todo nervioso, inestable. Es una jornada muy... Sé que vosotros no estáis pegados al día a día, ¿no? Que preferís absteneros un poco de todo el mundano del ruido que tenemos todos los días, pero como que este último movimiento de Donald Trump ha cogido a muchos con el pie cambiado o les ha dejado descolocados porque venimos escuchando que el acuerdo va a ser inminente, que está ya casi hecho, que solo hay que resolver algunos flecos. Y de repente, tweet de Donald Trump y todo se nos viene un poquito abajo, que es también la excusa perfecta para algunos ya, para plegar velas, ¿no? Amarrar ya la flota y me imagino que para vosotros, como claros exponentes Value Investing, será un día estupendo para salir de compras, ¿o no? Efectivamente. La verdad que para nosotros es un día más. Es un elemento que está ahí desde hace ya tiempo, que introduce incertidumbre a los mercados, que son estas incertidumbres, ¿no?, muy naturales en nuestro día a día y que nos permiten, pues efectivamente, aprovechar, si se producen movimientos que nos puedan generar valor para la cartera, pues por supuesto aprovecharlos. Pero vuelvo a decir, es algo que es nuestro día a día, ¿no? Y luego hay que ver, porque sí es cierto que los mercados lo que intentan anticipar o lo que ven con estas medidas es que pueda haber una posible recesión y al final también, ¿no?, como siempre, pues intentamos buscar causalidades directas cuando todo es mucho más complejo. Entonces habrá que ver qué consecuencias puede tener, si afecta al crecimiento global o afecta al crecimiento más de países occidentales y luego a qué tipo de compañías tiene más impacto. Nosotros ahí lo que intentamos es estar ya en ese escenario más negativo y sobre ese escenario más negativo, bien se produzca o no, estar bien posicionados, ¿no? Entonces, estando en compañías que ya han caído mucho, que están en su momento de ciclo más bajo, que son, en este caso, los más eficientes de sus sectores, pues nos sentimos muy protegidos, ¿no? José María, vosotros en Oros, ¿qué escenarios identificáis en estos momentos? ¿Está el mercado peligroso o están como siempre? Pues yo te diría que está un poco como siempre, ¿no? En fin, siempre hay ruido, siempre hay incertidumbres, esas que lo que más penaliza al mercado no son las malas noticias, porque esas enseguida las pone en precio y a correr. El problema es que lo que más penaliza al mercado es la incertidumbre y ahora existe esta incertidumbre, ¿qué va a pasar entre Estados Unidos y China? ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Qué va a pasar con la formación de gobierno en España? El qué va a pasar es esa incertidumbre a la que el mercado la penaliza mucho, porque no sabe qué precio ponerle a las cosas y es lo que, digamos, peor lleva, ¿no? Pero bueno, como decía Carlos, nosotros en Oros Asset Management también somos una gestora value a largo plazo y estos son grandes oportunidades. Nosotros tenemos muchas compañías en el mercado que nos gustan, pero desgraciadamente no cotizan a los precios a los que nos gustaría comprarlas y todo este tipo de ruido de mercado nos genera oportunidades que intentamos aprovechar, con lo cual hay una famosa frase de los gestores value que dice que cuando el mercado cae los gestores sacamos las palomitas, ¿no? Eso es. Porque es una oportunidad maravillosa para intentar comprar aquellas compañías que seguimos desde hace tiempo, pero que no alcanzaban el precio de entrada que buscábamos, ¿no? Pues muchas palomitas se han vendido precisamente este fin de semana en la capital de Omaha, en el estado de Nebraska, donde se ha celebrado esa junta de accionistas de Versailles-Hathaway, luego vamos a hablar de un poco el que también, de alguna manera me imagino que también os tocó, en aquella ocasión un poco, pues para convertiros en lo que finalmente habéis sido, aunque también hay otros gestores value de reconocido prestigio, incluso que han sacado mucho mejor los resultados, pero de alguna manera el más mediático, la estrella del rock es Warren Buffett. Enseguida vamos a hablar de él, pero antes, ¿qué se nos pasa? Santiago, que es nuestro realizador, los cierres en Europa. Podría haber sido muchísimo peor, Vivian, y tal y como había empezado el día. Porque más que nada IBEX 35 cierra el lunes a 100 puntos de su mínimo intradía. Da carpetazo a la negociación en los 9.331, finalmente perdiendo un 0,84, más de un 1. Han cedido Milán, K40, DAX y Eurostoxx 50. La bolsa de Milán, la más penalizada. Londres ha cerrado. Cierra Europa con unos índices americanos perdiendo Dow un 0,7%. Nasdaq más de un 1. S&P 500 abajo, un 0,8, mayores pérdidas en el IBEX. Han sido finalmente para ACS, problemillas en Australia. Un 3,5, más de un 3 también abajo. Cia Automotive y técnicas reunidas. Solo cinco valores escapan de las pérdidas. Son defensivas, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica. Se cuelan también socimis e inmobiliarias como Merlin Properties y Colonial. Continuamos en gestión del patrimonio con José María Concejo, CEO de Oros Asset Management y con Carlos Romero, socio de Alvalor Asset Management. Antes nos contaba, José María, que sí que estabais identificando, que veíais cosas que sí que os hacían tilín, por decirlo de alguna manera, pero que las veías un poco caras. Bueno, tenemos una lista de compañías que hemos tenido en el pasado y que en cuanto tocan el momento, el precio que consideramos oportuno, pues volvemos a entrar. Recientemente acabamos de entrar en Global Dominion y en Alantra, que son dos compañías que habíamos tenido en el pasado, que se comportaron muy bien, vendimos, han corregido y hemos vuelto a entrar. Es decir, siempre tenemos compañías que conocemos muy bien, que cumplen nuestros requisitos de inversión, pero que, bueno, por suerte cuando somos accionistas de ellas y por desgracia cuando no, suben mucho. Y entonces tenemos que venderlas porque no tienen el potencial de regularización mínimo que exigimos a la hora de estar invertidos en ellas, pero que en cuanto caen volvemos a entrar, como son esas dos que hemos entrado... Muy cíclicas. Sí. Muy cíclicas. Sí, pero, bueno, ahí tenemos compañías cíclicas, como tenemos ahora también, y es una tesis de inversión que compartimos con Azeta Valor, es en las materias primas, también compañías que estamos muy sobreponderadas, también cíclicas, pero, bueno, es donde conseguimos que ahora hay oportunidades, ¿no? Y donde no hay oportunidades, o hay cosas que también conviene no tocar, porque siempre hablamos de lo que se puede comprar o se puede mirar, pero yo creo que también la gente debería tener también un poquito claro que se habrá un poco, pues, lo que deberíamos un poco apartarnos un poquito la vista, tanto por el riesgo que pueden suponer en ese binomio rentabilidad-riesgo, como por que sean ahora mismo inversiones que no dan apenas rentabilidad. Bueno, pues vamos a ver, nosotros donde consideramos, o lo que consideramos que es el centro para invertir es el precio, entonces consideramos que no conviene tocar aquello que esté caro. Claro, a lo mejor esto para un inversor amateur o un inversor medio, pues es difícil, llegará a saber si algo está caro o barato, pero, bueno, puede identificar a través de algunas características, como puede ser, pues, por ejemplo, aquellos sectores que hayan sido más subvencionados por una manipulación de tipos de interés, donde, pues, a lo mejor sus ingresos estén sobredimensionados en relación a unos ingresos normalizados en un tiempo mayor, o compañías que también hayan sido beneficiadas por una anormal tasa o coste de su deuda cuando debería estar pagando algo más, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, también nos hemos encontrado, ¿no?, dentro de nuestra inmersión en el mundo de las materias primas, algún sector como el del sale oil americano, donde, aunque efectivamente hay algunos operadores que ganan dinero, pero que muchos de ellos en diferentes cuencas, si les valoramos con un tipo normalizado de 6, 7, de un 6, un 7% en su deuda, pues nos salen que hay muchos que no podrían sobrevivir, o sea, que han sido, de alguna manera, subvencionados por el Estado al tener unos tipos de interés tan reducidos. ¿Los inversores institucionales ahora mismo con qué están un poquito, qué es lo que tienen en la cabeza? Es decir, ¿con qué tipo de activos se sienten más cómodos? O cuando te llaman por teléfono, llegan a tu despacho, te dicen, Carlos, yo esto ahora mismo no lo veo claro. Pues vamos a ver, la verdad es que la cartera que tenemos está ya muy aquilatada, vamos a decir, con fuertes convicciones. Es una cartera que tiene cierta concentración, porque en el top 20, pues el top 20 pesa un 80% de la misma, y son ideas que llevamos estudiando y pudiéndolas transmitir a estos inversores institucionales desde hace, pues ya tres, cuatro años. Por lo tanto, yo, bueno, quiero pensar, y así me transmiten, que es una cartera, la nuestra, con la que se sienten cómodos, que les sirve para diversificar, porque nadie tiene una, vamos a decir, un sesgo tan fuerte hacia estos sectores, y les sirve para, incluso, nos dicen, pues oye, si se complican las cosas por toda la locura monetaria, ¿no?, que se han, o que han introducido los bancos centrales, si eso acaba mal, pues esto de alguna manera les va a proteger una parte de su cartera, ¿no? Por lo tanto, en el otro, la otra cara de la moneda, pues, ¿dónde se pueden sentir un poco incómodos? Pues, bueno, pues que a lo mejor es un sector menos conocido, que cuando hablamos de una compañía de uranio, pues abren bastante los ojos, cuando hablamos de una compañía de carbón, que, bueno, desde que somos pequeños, pues nos han metido que el carbón va a desaparecer, pues a priori, pues abren fuertemente los ojos, pero cuando les contamos las tesis y les transmitimos la seguridad y el estudio y el proceso que hay detrás, pues se relajan y piensan más en que es un buen componente para su cartera. Oye, os puedo preguntar a los dos, a las dos casas, ¿de qué producto estáis más orgullosos en este arranque de año? La oferta que tenéis ahora mismo en Oros es algo más reducida que en el caso de Z-Valor, pero... Sí, nosotros tenemos dos fondos de inversión y un plan de pensiones, en realidad dos estrategias, una ibérica y una internacional, ¿no? Es verdad que el fondo internacional también invierte en Iberia y, por tanto, digamos, es nuestro fondo de dirección de mejores ideas, nuestro buque insignia o flagship. Por tanto, es un poco el fondo del que la gente cuando nos pregunta en cuál invertir o en qué porcentaje, siempre decimos, pues quizás un 80 en internacional, 20 en el ibérico, es una distribución razonable, dado que creemos, obviamente, que hay muchas más oportunidades en el mundo que en Iberia, ¿no? De hecho, para poder invertir, para que nosotros en el fondo internacional podamos invertir en una compañía, exigimos un potencial de regularización mucho más alto que en el ibérico, dado que el universo de compañías que tenemos es mucho mayor. Por eso, si me dijeras cuál es el que lo sentimos más orgulloso, hombre, pues del internacional, por tener ahora, además, la cartera con mayor potencial de regularización que hemos tenido jamás. Con lo cual, la calidad de la cartera que tenemos creo que es altísima, ¿no? Y por eso, pues, sin duda es el fondo que recomendaría, ¿no? ¿Y vosotros, Carlos? Pues, en nuestro caso, bueno, igual, tenemos una cartera internacional, una cartera ibérica, pero en realidad, y aunque para nuestro dinero, que, como sabéis, pues invertimos todos nuestros ahorros, ¿no?, y el de los gestores en los propios vehículos, la cartera internacional tiene mayor potencial, tiene un 125% de potencial, está cotizando en el entorno de 117 y vale 240, 250, y sobre todo, por lo que hay detrás, ¿no? Todo el estudio que llevamos haciendo desde hace tiempo, donde hemos venido estresando las tesis de inversión para no equivocarnos, sabiendo que en el pasado, de vez en cuando, alguna, con alguna hemos tenido problemas, y en ese proceso de estresar las tesis de inversión, vemos que, bueno, que no encontramos donde puede haber error, ¿no? Y luego esto, ¿no?, hemos hecho hincapié en tener compañías sin deuda, que ha sido un proceso difícil, el 80% de la cartera tiene deuda por debajo de dos veces EBITDA, hemos hecho un proceso de encontrar compañías que tengan un dueño detrás o algo que se parezca a un dueño, y eso nos encanta, ¿no?, que se estén jugando el dinero con nosotros de una manera totalmente alineada. Bueno, una cartera que conocemos muy bien, concentrada, y que consideramos que la estamos comprando principalmente a ratios muy, o a múltiplos muy reducidos. Oye, Carlos, esto a lo mejor se lo debería preguntar a vuestro jefe de comunicación, pero a vosotros, ¿no os cansa que os estén continuamente comparando con otras casas? No voy a dar los nombres, todo el mundo los conoce. Que si estos ahora llevan un 14, estos llevan un 13, ahora están por debajo, ¿las comparaciones son siempre odiosas o ayudan a que haya más competencia y el trabajo de gestión sea más eficaz? Yo creo que es algo muy positivo, lo que quizá puede ser un poco odioso es que esas comparaciones sean tan a corto plazo, porque al final, pues yo creo que las diferentes casas que estamos, pues todos hacemos de alguna manera lo mismo, pero de diferentes maneras o formas, y eso, me refiero a que tenemos diferentes carteras y, por lo tanto, la correlación en la rentabilidad no se va a dar en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Yo creo que todas estas gestoras independientes que han creado un ecosistema saludable van a poder conseguir sus objetivos de rentabilidad de doble dígito. Por lo tanto, odioso la comparación en el corto plazo y muy beneficioso en que estemos creando un grupo de gestores independientes que lo hagamos todos de la mejor manera posible, que consigamos educar, entre comillas, ¿no? Quiero decir, al inversor en lo que nosotros hacemos y que el que invierta con nosotros lo haga de manera correcta y a largo plazo, que es lo importante. Lo hacéis y lo estáis consiguiendo. Oye, nada, uno de los padres del Value Investing, ¿qué es lo que ha dicho este fin de semana? Paul, en un minuto tenemos que... Warren Buffett, de 88 años, en esa tradicional junta de accionistas de Bexhad Hathaway en Omaha, Nebraska, que se conoce como el Woodstock, ¿no?, para los capitalistas. Este año, pues, lo más destacado ha sido en torno a las dos recientes apuestas que ha hecho el brazo inversor de Buffett, Heinz, los que fabrican la famosa salsa de ketchup, ¿no?, Kraft Heinz y también Amazon, la reciente inversión del gigante tecnológico, y han reconocido que ahí, bueno, pues entran tarde, ¿no?, a lo que es el sector tecnológico, que no se adelantaron al potencial alcista. Y en una entrevista con la CNBC, Buffett advierte de una escalada de tensión entre China y Estados Unidos, dice que sería muy malo para el mundo entero, aunque dice que la amenaza del presidente Donald Trump de incrementar los aranceles tiene su lógica, que es algo racional, pero que es un juego peligroso. Sí, de hecho, tenemos una guerra comercial. Será malo para todo el mundo. Podría ser muy malo, dependiendo de la magnitud de la guerra. Pero hay momentos en las negociaciones en los que hablas duro. Es un juego peligroso. No significa que sea un juego en el que no haya que implicarse, pero es un juego peligroso. Es un juego peligroso. Oye, José María, decía también Buffett hace unos días que para él es más complicado gestionar 100.000 millones que un millón de dólares. Esto es muy presentuoso. ¿Se le ha ido la olla, como dicen algunos vulgarmente? No, es absolutamente cierto. Yo creo que el volumen es un hándicabal a la hora de invertir, sin duda. Todos detectamos grandes oportunidades de inversión en compañías que por el tamaño que tienen no podremos invertir, porque son compañías a lo mejor pequeñas o ilíquidas. El tener un patrimonio mucho menor te permite invertir en compañías o sobreponderar compañías en principio más ilíquidas porque el importe que inviertes es menor. Por eso, una de las ventajas que tenemos ahora con nuestro fondo ibérico es que al ser de menor tamaño al que teníamos en nuestra antigua casa pues podemos sobreponderar a aquellas compañías que a lo mejor son un poco más ilíquidas pero que por el tamaño que tenemos pues podemos hacerlo. ¿Tú renunciarías a tener menos rentabilidad por tener más patrimonio? No, lo más importante es la rentabilidad, sin duda. De hecho, hemos rechazado mucho patrimonio para poder preservar la rentabilidad. Me gusta. Claro, claro, claro. José María Concejo, CEO de Oros Asset Management y Carlos Romero, socio de Advalor Asset Management. Un placer, encantado. Estáis invitados, ya sabéis, cuando queráis. Por tanto, siempre escuchad también la opinión de dos casas como las vuestras. Muchísimas gracias. Que paséis feliz tarde y hasta luego. Igualmente, gracias.